Como bien ya muchos conocéis, este próximo 23 de julio, a la conclusión de la jornada de votación, la Asociación Civil Junta Democrática de España tiene organizado un acto público de debate y comentario libre desde diferentes puntos de vista de la jornada, invitando diferentes personalidades del mundo de la política y la crítica social, tales como Juan Ramón Rayo, el coronel Pedro Baños, Inocente Duque, Santiago Almesilla, un servidor, Roma Gallardo, etcétera, etcétera. Un acto de libre concurrencia y abierto al público, cuya finalidad es la búsqueda de puntos en común, de elementos sustanciales a modificar independientemente del resultado de la jornada de votación, a través de las diferentes inquietudes, ideologías y las diferentes maneras de pensar que aporten el crisol de invitados que, os digo, con muchísimo esfuerzo se han conseguido reunir en dicho acto. Y un acto que tiene como finalidad establecer dicho debate público una vez ya hayan concluido las votaciones y se hayan cerrado los centros de votación en el lugar donde iba a acontecer, que es en Madrid, la capital de España. De hecho, con esta finalidad y para prevenir cualquier injerencia de la administración pública al amparo de lo que consideran siempre que es salvaguardar la neutralidad política, la no injerencia durante el proceso de votación, algo que sin embargo se cuidan muy mucho de no poner en práctica cuando todos y cada uno de los candidatos violando dicha neutralidad durante la jornada de votación salen en todos los medios de comunicación, salen en todas las televisiones y en diferentes apariciones públicas pidiendo a la gente que vaya a votar. Lo cual, en principio, siguiendo con este criterio, merecería la sanción de la Junta Electoral Provincial pertinente o la Junta Electoral Central. Sin embargo, como todos sabéis y como pasa en este país con toda la administración pública y los órdenes jurisdiccionales supremos, las juntas electorales provinciales son designadas por los propios políticos que hacen estas declaraciones, son indirectamente sus jefes. Pero bueno, con la finalidad de respetar este arbitrario principio esgrimido por la administración pública, se cambió la hora de las 7 de la tarde a partir de las 8 de la tarde, cuando los colegios, en la parte donde se va a celebrar dicho acto, ya se han cerrado. Y en un principio tendría lugar en la Plaza de España de Madrid, símbolo de la voluntad de concurrencia de la propia ciudadanía de esta nación, España, bajo el lema Juntos por, para asistir pacíficamente, reflexivamente, responsablemente a una jornada, como digo, de intercambio de ideas, de intercambio de pareceres, que demuestre que la propia ciudadanía de este país no quiere contemplar más de manera pasiva que los políticos hagan lo que les dé la gana, sino que realmente quieren propuestas de cambio con la finalidad de acotar, de limitar lo que los políticos pueden hacer en nuestro país y sobre todo terminar con la arbitrariedad y terminar con la impunidad en el ejercicio de la política. Algo que llevamos viendo en España durante 40 años y particularmente y preocupantemente en estos últimos. Pues bien, en primer término, el emplazamiento, como digo, a la Plaza de España. Sin embargo, la Administración, a pesar de haber notificado con más de 40 días de antelación la instalación de una carpa de un escenario móvil, un alquiler y un gasto que ha supuesto un esfuerzo ímprobo para la Asociación Junta Democrática, que no percibe ni un solo euro de ninguna subvención, ni tiene ningún tipo de benefactor preponderante, sino que se financia de las humildes cuotas de sus asociados. Y para el que no lo sepa, lo repito, ningún cargo cobra absolutamente nada, ni siquiera pasa los gastos de desplazamiento o de hospedaje, absolutamente nada, ni ningún trabajador de la Junta Democrática cobra por nada de lo que hace. Se hace todo de manera altruista, con una finalidad común. Pues bien, se notificó la asociación que no se podía utilizar dicho emplazamiento porque ya había algo programado allí en ese horario sin que se nos dijera exactamente el qué. Así que de manera urgente se solicitó otro emplazamiento. En este caso, la Plaza de las Cortes, donde la Junta Democrática ya hizo en su día una concentración con características diferentes a la que acudieron más de 10.000 personas el 30 de enero del año pasado. Ante lo cual, nuevamente, el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, a pesar de que la notificación primigenia sí se hubiera hecho dentro de plazo, dijo que estaba fuera de plazo y que no se podía realizar. A lo que la Junta Democrática nuevamente volvió a pedir otro emplazamiento dentro del distrito donde sí estaba en plazo dentro de los 40 días, pero ya no dentro de Plaza España, sino a la Plaza de Moncloa. Es decir, el periplo y las dificultades interpuestas por la Administración y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, junto con la delegación de gobierno, han hecho muy difícil la organización de dicho acto. Sin embargo, finalmente, al quedarse sin la posibilidad de prohibirlo porque ya estaba ocupado el emplazamiento por cualquier asunto o por no estar solicitado dentro de plazo, finalmente la Junta Electoral Provincial de Madrid se ha dignado a una de las mayores ignominias que he visto como abogado y como estudioso del derecho en mi vida. Lo que vais a ver a continuación es una absoluta arbitrariedad por parte de un órgano de la Administración, dependiente del Ejecutivo, es decir, del gobierno de España, para prohibir un acto sin las competencias y sin ni siquiera el apoyo legal para poder hacerlo. Repito, un acto que ni siquiera es una manifestación, que ni siquiera es una concentración como las que sí tienen lugar en las sedes de los partidos como en Ferraz o en Génova, con ocupación de la vía pública, con instalaciones, andamios, DJs, fiestas, etcétera, etcétera. Es decir, mientras a partir de las 8 en estas zonas de Madrid hay ocupación de la vía pública por parte de los grandes partidos, con manifestaciones, con fiestas, con una clara significación política y por parte de los propios candidatos que intervienen dentro de la jornada electoral, un acto de seguimiento y debate, no adscrito a ninguna ideología, no adscrito a ningún partido que iba a tener lugar o que en principio va a tener lugar porque esto lo vamos a pelear, ahora os contaré, a partir de la conclusión del cierre de los colegios para no ingerir, para no interferir en el proceso de votación en ese mismo momento, ha sido prohibido por parte de la Junta Provincial de Madrid, alegando uno de los argumentos más estrambóticos pero al mismo tiempo más esclarecedores que vais a poder ver desde el punto de vista político por la verdadera preocupación que tiene la clase política de nuestro país por el verdadero pavor, por el verdadero miedo a que este acto sea un éxito y ensombrezca la tradicional celebración que se realiza en la sede pertinente donde un partido ha ganado de manera mayoritaria una serie de apoyos y a partir de ahí va a poder hacer lo que le dé la gana. El argumento que esgrimen es el siguiente, la concentración una vez que los colegios electorales hayan cerrado, dice entre comillas, resulta susceptible de inquietar o perturbar la conclusión de la jornada electoral. ¿Inquietar o perturbar a quién? Pues desde luego, única y exclusivamente se puede concebir que dicho acto perturbe e inquiete a aquellos que quieren adueñarse de la conclusión de la jornada electoral y si pueden realizar manifestaciones, si pueden ocupar la vía pública, si pueden realizar fiestas en la puerta de sus sedes y en las calles colindantes para adueñarse, para ser los amos, tener la única prerrogativa, la facultad en exclusiva para poder actuar violando ya, por supuesto, la neutralidad, pero de lo que ya ni siquiera es la jornada electoral, porque la jornada electoral concluye con el cierre de los centros de votación. Algo que, sin embargo, dice la Junta Electoral Provincial que esto no es así, que la jornada electoral se prolonga durante la madrugada del día 24. Supongo que se referirá a la celebración por parte de los propios políticos en dicha madrugada y a sus acólitos, como hemos visto este último año, pues con estupefacientes, con prostitutas, etcétera, etcétera, con nuestro dinero. Supongo que se refiere a ello, porque en la LOREG no existe ni en ningún aspecto ni en ningún artículo del Compendio Normativo Español, ningún artículo que determine que más allá del cierre de los centros de votación se prolonga la jornada electoral. Y, en consecuencia, la Junta Electoral Provincial o Central no tiene ninguna facultad ni prerrogativa para violar dos derechos fundamentales, como en este caso es el derecho de concentración y el derecho de libertad de información y libertad de expresión, porque diferentes personas tienen y están citadas a dicho acto para dar su opinión y para informar y para dar su parecer sobre la jornada de votación, al amparo de que considera susceptible de inquietar o perturbar la jornada, mejor dicho, la conclusión de la jornada electoral. Esto es una auténtica barbaridad del órgano ejecutivo y de la Administración Pública Española y una violación flagrante, además, del artículo 25 de la Constitución en concomitancia con el 103.1 de la misma, que establece que la Administración Pública solamente puede actuar y escrupulosamente de acuerdo con el principio de legalidad positiva, es decir, solamente se le permite actuar de acuerdo con aquello que está regulado y que está tipificado, que está establecido positivamente, que está escrito en una ley. No puede alegar conceptos jurídicos indeterminados y legislar e inventarse la ley, como hace la Junta Electoral Provincial, porque reconoce que tiene miedo de que el acto que se quiere realizar el 23J en la vía pública de manera pacífica y que ni siquiera pretende ser como tal una manifestación, pueda inquietar o perturbar a quienes consideran que tienen la prerrogativa y que son dueños de la jornada electoral, que solamente les facultan a ustedes a acudir a una de las sedes de los partidos para mover allí una banderita para que a partir de entonces, por pacto o por mayoría absoluta, ese partido haga lo que le dé la gana, incumpla absolutamente todo, incluso, supongo que por eso están haciendo esto, porque ya se han acostumbrado, violen y asalten la propia legislación que ellos unilateralmente promulgan, incluso el marco normativo supremo que dicen ser sagrado y que nos protege a todos y blinda nuestros derechos como es la Constitución Española, como hace en este caso la Junta Electoral Provincial de Madrid. Además, como siempre, con un proceder malicioso y torticero notificando esto, cuando la notificación, repito, de la Junta Democrática era con más de 40 días este pasado sábado. ¿Por qué? Porque como algunos de ustedes ya saben, solamente cabe un recurso especialísimo de protección de derechos fundamentales que debe presentarse en el plazo de 48 horas, notificando esto durante el sábado, solamente queda el sábado, el domingo y como mucho el lunes para presentar dicho recurso. Y suele ser bastante difícil encontrar procurador, redactar y fundamentar un recurso. Sin embargo, yo ya estaba prevenido de que esto podía suceder, de que podían llegar a atreverse a esto, aunque no sabían muy bien que iban a esgrimir, que iban a alegar. Pues no han alegado ni han esgrimido nada más que la arbitrariedad, la manipulación y algo totalmente aberrante como que es que la propia administración interprete y se invente la propia ley. Así que presenté el lunes el recurso pertinente que fue admitido a trámite durante la mañana de hoy. Y mañana mismo tengo que viajar de urgencia a Madrid a las 11 y media de la mañana para la celebración del juicio. Allí estaré si alguno quiere pasar a saludar. Y espero que su señoría haga honor a lo que aspiran muchos cuando entran en la administración de justicia, que es precisamente a impartir justicia, y estime los argumentos que de manera objetiva consideran que esto es un atropello, una arbitrariedad, un cercenamiento de derechos fundamentales por la mera inquietud de la propia autoridad gubernativa, del propio Estado español, y nos dé la razón. Y finalmente podamos vernos todos ese 23J a partir de las 8 de la tarde en la plaza de Moncloa. Porque además quiero deciros que muchísimas, pero muchísimas personas, y yo entre ellos, hablando con uno, con el otro, pidiendo, organizando, están trabajando todos estos días de manera ímproba, repito, para construir, para ofrecer una alternativa responsable, serena, sosegada, plural y evidente, que es lo que más miedo les da. Es decir, que no se pueda eludir que miles de españoles, el propio día de las votaciones, hayan o no hayan ido a votar, después han querido acudir a un acto para escuchar y para dar apoyo a que desde luego algo fundamental, algo troncal en las instituciones del Estado tiene que cambiar, para evitar la constante y progresiva degeneración de la política y de la sociedad en nuestro país. Así que bueno, como les digo, mañana a las 11 y media estaré en el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, defendiendo esta causa, que les voy a decir más. Quieran ustedes acudir o no, les parezca pertinente o impertinente lo que pretendemos, algunos, si ustedes se sienten identificados y quieren vivir en una sociedad donde se respete el principio de justicia, ya no digo de democracia, de justicia, tendrían que estar total y absolutamente preocupados por estos actos de la administración pública, que buscan blindar y cerrar lo que ya en exclusividad pertenece a todos los partidos, pero solamente a los partidos y particularmente a los jefes de los partidos, que es la potestad, la facultad de adueñarse de todos los mecanismos e instrumentos del Estado y a través de ellos ingerir y asaltar sus derechos, como ha pasado flagrantemente en estos últimos años, sin responsabilidad y, sobre todo, sin que ustedes puedan hacer nada para impedirlo o para defenderse. Y esto que estamos asistiendo nuevamente es un ataque gravísimo a los derechos fundamentales, ya no de la Asociación Junta Democrática, míos o de los invitados, sino de todos y cada uno de los españoles. Así que, si quieren acudir mañana a la audiencia, allí les saludaré y, desde luego, espero que, después de que su señoría nos dé la razón, les espero el 23J en Madrid. Después de lo que pase mañana, porque después de la vista seguramente se dictará sentencia, haré otro vídeo contándoles lo que ha pasado y, entonces, anunciaré las decisiones pertinentes que o bien llevará a cabo la Asociación Civil Junta Democrática o llevaré yo a título personal. Muchas gracias por escucharme, me comparto en el vídeo, darle me gusta. Salud y libertad colectiva.